Fue legítimo, creo que lo superaron, sobre todo a través de pelotas paradas, el ejecutante que tiene ahí en Tamu, un ejecutante de primer nivel, hasta echando que las pelotas caen rápidas, así que creo que sí fueron superiores, ahora nos queda recuperarnos del desgaste que implica el partido y el viaje, y ya empezaron a preparar, tenemos el partido primero con la Unión Española, y ya tendremos tiempo de preparar la vuelta, confiamos en que tenemos las herramientas para darlo acá y allá. Pregunta. Bueno, no te preocupes, la pregunta va directamente para usted, ¿cuánto cree que pesa lo que es este resultado de 2 a 0, esta diferencia que tiene, sobre todo ahora que van a tener que jugar en condiciones local, y qué es lo que tiene que hacer principalmente para poder revertir este resultado? Bueno, obviamente es una diferencia de dos goles, teniendo en cuenta que no pudimos convertir, que era un poco la idea que teníamos, se hace más complicado, pero insisto, tenemos que hacer nuestro juego, en casa con nuestra gente, consideramos que podemos dominar al rival, y hacerle los goles que necesitamos para pasar de allá. Tenemos otra pregunta, por favor. ¿Qué tal, Sebastián? Patrón de Evasión del Sur. Profe, quería preguntarle por el tema de Pablo Lavandeira. ¿Cómo lo vive en la cancha? Va empezando a tener más rodaje, el otro día entró, metió un golazo, y para él, por favor, quería preguntarte, ¿qué fue lo más complicado del partido hoy día de hoy? ¿Por qué crees que no se pudo alcanzar un resultado más positivo? Hola, buenas noches. Bueno, nos encontramos con un buen rival. Lo más complicado siento que ellos nos dominaron en el balón detenido, que era el fuerte de ellos. Tiene buenos jugadores que lanzan bien, así que ahora a pensar en la vuelta. Quedan 90 minutos, así que a trabajar. Contra respecto a Pablo, sí, obviamente, se está poniendo a punto, va mejorando semana a semana. Hoy, obviamente, le tocó un partido complicado, porque por momentos nos dominó el rival y no le llegaron muchas pelotas, pero creo que las que le llegaron las gestionó bien, sobre todo la asistencia que le da a Rodrigo en el primer tiempo. Tenemos otra pregunta por acá, por favor. Buenas noches, buenas noches. Gracias a todos los que nos deben de hacer un fútbol. ¿Sintió usted en algún momento que el partido estuvo abierto? Porque tanto Adolfo Italiano como Jusco Football Club tuvieron ocasiones en gol clarísimas. Y ahora, ¿qué errores ustedes deberían corregir para el partido que se viniera ante Unión Española en Santiago? Bueno, creo que el primer tiempo sí. Estuvo abierto y controlado. Creo que estábamos bien. El rival no había tenido prácticamente raciones. Nosotros también habíamos llegado, manejábamos bien la pelota. Éramos combinadores del partido por momentos. Y segundo tiempo, como decía Aguardo, a través sobre todo de pelotas a paradas te vas metiendo. Obviamente saben jugar bien de local. Tenemos que corregir muchas cosas, pero al igual que los dos partidos anteriores, no por haber perdido, consideramos que tenemos que corregir más que antes. Todas las semanas la tenemos que corregir. Esto recién está empezando, así que tenemos que mejorar mucho, como lo dijimos igual en las semanas anteriores, no solamente para el partido con Unión Española, sino para todos los que vienen. Por acá tenemos otra pregunta, por favor. Buenas noches, Juan Santi, de Hecha de Noticias. Profe, ¿cómo evalúa usted la actuación del equipo el día de hoy? ¿Se notó el desgaste? Siente que ha pesado el día de hoy la altura de la equipa. Y para vos, ¿cómo te ha sentido durante el partido? Ha sido muy friccionado, se tornó muy friccionado en un momento, sobre todo en el segundo tiempo, donde se han estado pegando más, ¿no? Bueno, siento que, como dice el profe, el primer tiempo de momento manejamos muy bien, nos sentimos bien dentro de la cancha, nos cuadramos del balón en los momentos. En la parte física, bueno, en lo personal, me sentí súper bien, el equipo también, pero también tenemos que darnos cuenta que venimos con un desgaste. No es lo mismo jugar en la altura. Habíamos trabajado bien el partido en el primer tiempo, lo dominamos, pero el fútbol tiene estas cosas, tiene jugadores importantes ellos, no fueron metiendo atrás, fueron dominando el segundo tiempo y con balones detenidos no necesitaron el técnico. Creo que la actuación del equipo, el primer tiempo fue buena, pudimos controlar las cosas que ellos hacen bien y mover la pelota y generar ocasiones, sobre todo en el tema del Egema y el Delgado. Y el segundo tiempo nos van metiendo un poquito más atrás, se hacen más cuesta arriba, ya salir de contra y nos costó más la gestión de la pelota. Así que, bueno, sacar lección del partido, Santiago va a ser una historia totalmente distinta, sobre todo por el factor de la altura. Así que, confiado en que tenemos la herramienta para dar vuelta allá. Muchísimas gracias.